Bueno, acá estoy con otro cuadrito que estaba haciendo de mujer en la silla, estoy haciendo varios, estoy haciendo los bocetos que mostré hace unos días de la libreta, estoy algunos haciéndolo en cuadritos pequeños sobre papel, estoy retocando algunas partes de la hoja, las estoy reemplazando por color. No es necesario porque ya quedó la hoja ahí, aparte es una hoja de alta calidad, una schoeller, pero bueno, a veces lo hago. Bueno, ahora voy a hacer el cuerpo y lo último voy a hacer la cara, es una especie de figura con algo de cubismo, está acá, pero después la parte más del cuerpo es más geométrico, es una figuración más geometrizante, o geometrizada sería quizás la forma correcta de decirlo. Bueno, ahí estoy haciendo entonces, me voy a empintar la parte del cuerpo. Voy a hacer la otra pierna. Yo lo que hago ahora entonces es poner el color, el color lo estoy inventando. Por ejemplo, recién decidí hacer un color, digamos, bastante normal, entre comillas, para la piel. O sea, no hice piernas verdes ni nada, lo podría haber hecho. También podría hacer que sean verdes y que tenga una calza o alguna ropa así ajustada, unas medias. Bueno, ahí entonces es poner el color y ver cómo funciona y en todo caso después hacer alguna corrección. Voy a hacer también, ya que estoy con el mismo color, aparte del pecho. Estoy pintando un poquito para que me vean pintar. Y bueno, sigo con los bocetos. Estoy haciendo ahora muchos bocetos de la serie, basándome en cuadros de la serie Gente del Barrio. Los estoy modificando. Bueno, es una obra esta donde el dibujo, un poco lo estaba pensando ayer, el dibujo manda. Estoy haciendo obra no tan conceptual, sino basada en mucho trabajo de dibujo y mucho dibujar, corregir. Es una obra más modernista, sería la palabra. Más basada, de hecho estoy hablando de cubismo, ¿no? Es una obra más de la vanguardia moderna. O sea, la forma de trabajo no es tan importante la idea, sino el trabajo del dibujo, buscar forma, buscar ruptura por el lado del dibujo. De la geometría, de la abstracción, de mezclar distintos tipos de estilos. De buscar la abstracción, también. Un poco el cubismo un poco es eso, ¿no? Es un camino hacia la abstracción. Bueno, pinte bastante porque me voy a pintar. No hablé tanto en este video. Bueno, lo dejo ahí y después lo sigo pintando un rato más y más tarde hago otro video con esta pequeña obra.